Hola, ¿qué tal? Soy Marisa, una de las profesoras del Centro de Estudios de Máster D. Bienvenidos a esta clase en la que vamos a tratar al menos los aspectos más fundamentales del juicio ejecutivo civil. Vamos a mostrar en primer lugar los objetivos. Como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a partir evidentemente de los artículos que lo regulan. En este caso, la ley procesal, ley de enjuiciamiento civil, artículos 538 y siguientes. Entonces, evidentemente la principal finalidad es imponer por la fuerza, coactivamente, al deudor, demandado, ejecutado, que se lleve a cabo lo dispuesto en un título ejecutivo. ¿Por qué? Simplemente porque no cumple por su propia voluntad. De manera que el acreedor, o lo que llamaremos luego ejecutante, lo reclama ante la autoridad judicial, ante la imposibilidad de cobrar su deuda. Y algo fundamental que tenemos que recordar, y lo vamos a tener presente a lo largo de toda la clase, y es el auto. El auto por el que la autoridad judicial competente, juez o tribunal, va a despachar ejecución. Las líneas son sencillas. Ahora iremos viendo poco a poco los aspectos, como digo, más fundamentales. Y en una próxima clase nos detendremos en el núcleo de la subasta. Venga, vamos a comenzar. Por los títulos ejecutivos. A ver, hay una serie de títulos, todos ellos tasados, que cita el artículo 517 de la ley de enjuiciamiento civil. Y son estos que veis aquí. En primer lugar, una sentencia condenatoria firme. También recoge como título ejecutivo un laudo que haya dictado un árbitro o institución arbitral. Un acuerdo de mediación en el ámbito civil, mercantil, como regula su ley reciente, además de julio de 2012. Y eso sí, siempre que se haya elevado este acuerdo de mediación a escritura pública. También todas aquellas resoluciones judiciales que aprueben transacciones judiciales. Es decir, que en el ámbito de un proceso, las partes hayan llegado a un acuerdo, a un convenio, y esto sea homologado o equiparado, digamos, a una resolución judicial por parte del juez. Las escrituras públicas, con tal de que sean primeras copias, nos dice la ley, también se admitirán las segundas dadas en virtud de mandamiento, siempre que se cite a la parte a la que deba perjudicar. Pero en cualquier caso, una escritura pública es uno de los títulos ejecutivos que más suelen mostrarse. Pólizas de contratos mercantiles, avaladas o firmadas, mejor dicho, por las partes, y por corredor de comercio colegiado también. Los títulos al portador o nominativos, es decir, hablamos de títulos valores, como puede ser el caso de letras de cambio, cheques, pagarés, también planteados o mostrados de forma muy frecuente. Dice también la ley, certificados no caducados, que se rijan por la ley del mercado de valores. Entonces, nos referimos aquí al sistema de anotaciones en cuenta, sistema contable que sustituye a los anteriores títulos físicos. Los autos también por los que se declare una indemnización por daños y perjuicios en aquellos procesos en los que se hayan enjuiciado posibles daños por la circulación de vehículos a motor. Si el proceso ha terminado por un auto de sobreseguimiento o se ha declarado que finalmente no es responsable penal quien lo ha cometido, pero sí origina una serie de daños. Bien, pues esta indemnización, digamos, a través de este auto serviría también como título ejecutivo y ya todas aquellas resoluciones u otros documentos que la ley de forma expresa conciba como tal. Os hago aquí un pequeño apunte porque sí que tenemos que tener en cuenta que en los supuestos de títulos ejecutivos comprendidos entre el número 4 y 7 de los que hemos citado, es decir, escrituras públicas, pólizas de contratos mercantiles, títulos al portador o nominativos, certificados no caducados. En estos cuatro casos sí que será necesario que la cantidad que reclamemos ascienda a un importe más allá de 300 euros. ¿De acuerdo? Es importante esto tenerlo en cuenta. Las partes intervinientes no son otras que evidentemente a los que nos hemos ya referido. Ejecutante, ejecutado. Sí que en esto tenemos que tener en cuenta que el ejecutante a la hora de presentar su demanda con ella va a incorporar una serie de documentos. Los más relevantes, evidentemente, el título ejecutivo. No será necesario en el caso de que el ejecutante se base como título ejecutivo en una sentencia, en un documento procesal, en una transacción judicial. ¿Por qué? Pues porque en el momento de ser dictados ya fueron notificados a las partes. De manera que en la propia demanda a lo que se va a ceñir es exclusivamente a presentar su solicitud. Ya se supone que ese título ejecutivo en su día fue notificado. En cualquier otro caso, además de añadir, por tanto, el título ejecutivo, haría constar cuál es su solicitud, es decir, la cantidad que solicita, los bienes susceptibles que pueden ser embargados. También puede indicar aquí posibles medidas de investigación del patrimonio del deudor, porque ya os podréis imaginar que es más frecuente de lo que pensamos que traten de eludir el pago, con lo cual también de evitar hacer frente con su patrimonio al mismo. Entonces, estas medidas de investigación, sea porque lo solicite la parte o el propio autoridad judicial, secretario, las van a poner en marcha. Y también, pues cualesquiera otros documentos que identifiquen a ambas partes y que incluso adhieran al mismo el poder que se otorga al procurador para intervenir en las actuaciones. A menos ojo que este poder ya se haya concedido, digamos que se le haya conferido ya la representación al procurador en el propio juzgado, APUZ ACTA, que se conoce. El ejecutado, evidentemente, en la mayoría de los casos es el deudor, su nombre y apellidos, que consta claramente en el título ejecutivo, y también podrían intervenir otras partes en una situación similar si fuera el caso. El órgano judicial competente, pues estamos hablando del juzgado de primera instancia. Hay una serie de posibilidades que tenemos que contemplar en este caso. Si hablamos de sentencia, hablaremos, por tanto, del juez de primera instancia que la ha emitido. En cualquier otro caso, si se ha dictado un auto o se ha llegado a un acuerdo de mediación, será competente el juzgado del lugar donde se ha dictado dicho laudo o se ha llegado a ese acuerdo de mediación. En cualquier otro caso, podría ser competente siguiendo las reglas generales de la ley de enjuiciamiento, es decir, el fuero general, recordad, aquí podéis consultar los artículos 50 y 51, sería competente en líneas generales el lugar del domicilio del demandado. También es posible que el demandante pueda elegir entre el juzgado donde radique la mayor parte de los bienes o donde se halle el lugar de actuación del órgano judicial, digamos. El examen de competencia, que os recuerdo aquí, es fundamental porque el juez lo que va a hacer es, inmediatamente después de que se presente la demanda, examinar su propia competencia de oficio, porque puede ser que no sea competente territorialmente, de manera que el demandado aquí sí que tenga la posibilidad, si cree que no lo es, de presentar declinatoria y lo hará en el plazo de cinco días desde que reciba la primera notificación. En cualquier caso, si se estima competente el juez, no habrá lugar a recurso y si estima que él no es el competente para conocer del asunto, lo derivará al que lo crea, de manera que en este caso sí que el acreedor, el ejecutante, quien ha interpuesto la demanda, podrá presentar un recurso de apelación y si lo desea también con carácter previo el recurso de reposición. En cualquier caso, os hago aquí una especie de inciso, puesto que es bastante reciente, que por ley de mayo, 14 de mayo de 2013, se ha establecido un pequeño inciso, como digo, en la ley de enjuiciamiento civil, en cuanto a que el juez o tribunal tenga que tener en cuenta posibles cláusulas abusivas que puedan incurrir en el título ejecutivo, de forma que si cree que se ha podido abusar de alguna manera en los derechos de las partes contratantes, pueda eludir, llevar a cabo la ejecución o prescindir simplemente de estas cláusulas que podrían considerarse así, abusivas. Importante, recordemos, se despacha ejecución por medio de auto. De todas formas, esto no va a impedir que sea el secretario quien por medio de un decreto sea quien fije las medidas de localización de los bienes, como hemos anticipado antes, medidas de averiguación de los bienes, del patrimonio del demandado, y también pueda en ese decreto hacer referencia al contenido del requerimiento de pago, que será la fase que veamos posteriormente. Es decir, vamos a diferenciar claramente en que la orden general de ejecución, así como el despacho de la ejecución, se hace por medio de auto, por parte del juez y tribunal, mientras que el secretario es quien concreta estas medidas de localización, estos bienes susceptibles de embargo, por medio de decreto. En cualquier caso, se va a dejar fijado muy claramente quiénes son las personas, identificar ambas partes, así como, sobre todo, claro, la cantidad adeudada de la que se trata. Vemos al final, os indico, la notificación que se tiene que hacer sí o sí al ejecutado. Hablo de notificación, no hablo ni de citación ni de emplazamiento. Se le advertirá, por tanto, se le notificará simplemente las resoluciones que se han dictado hasta la fecha. Es decir, tanto el auto como el decreto y también, claro, la copia de la demanda ejecutiva que haya presentado la otra parte, el acreedor. El lugar en el que se va a requerir de pago normalmente será en el domicilio que conste del demandado, que conste así en el título ejecutivo. Evidentemente, si tras ese requerimiento el deudor paga, en ese momento ya finaliza el proceso de ejecución y así lo establece por decreto el secretario judicial. No es lo más frecuente, hay situaciones de todos tipos, pero vaya, si no fuera así, evidentemente, seguimos con el resto de actuaciones a las que nos vamos a referir. Digo que no siempre procede el requerimiento de pago porque también va a depender del título ejecutivo al que nos refiramos. Si hablamos de títulos no judiciales, es decir, que no se trata de una sentencia ni de un documento procesal dictado por el secretario, una transacción judicial, en este caso sí procederá. Mientras que si se trata, como digo, de un título judicial, no procedería por la sencilla razón, como hemos recordado antes, de que ya en su día esa sentencia ya fue notificada, ya las partes se dieron por enteradas y sabían que procedía el cumplimiento. Si no lo han hecho, no cabe ahora la posibilidad de volver a requerir, sería prescindible. En todo caso, eso sí, si en la demanda el actor, el ejecutante, demuestra que se le ha requerido con antelación por vía notarial, ya no sería necesario que este requerimiento de pago por parte del juzgado tuviera lugar. Bien, pues una vez despachada de ejecución es entonces cuando se practica el embargo. Recordemos que se han señalado esos bienes, perdón, esas medidas de averiguación en el decreto del secretario. Aquí os cito un artículo que es especialmente importante, el 589. ¿Por qué? Porque es el que nos habla del deber de colaboración que tiene el ejecutado. Por motu propio o también a instancias del propio secretario judicial, al referirse a él mismo en una diligencia de ordenación, para conminar, digamos, a que el ejecutado señale bienes con los que saldar su deuda. También el ejecutante lo puede solicitar en la demanda, pero este deber de colaboración está especialmente resaltado en la ley. Por eso os cito este artículo. Y no menos importante es el 592. Todos hemos oído hablar en bastantes ocasiones y es pieza fundamental en muchos supuestos prácticos que plantean en las oposiciones el orden de prelación de bienes. Es decir, aquí nos vamos a referir a lo siguiente. En primer lugar, la ley de enjuiciamiento lo que valora es que las partes se pongan de acuerdo. Si entre las partes llegan a un acuerdo para la traba del embargo, perfecto. Si no, el secretario puede organizar la forma en que se va a llevar a cabo el embargo teniendo en cuenta los intereses en juego, de manera que ocasione el menor daño posible al acreedor y a su vez también al demandado en su patrimonio. Pero si esto no fuera posible, por las circunstancias, en ese caso se recurrirá al orden en el que se registran esta serie de bienes para practicar el embargo. Y en primer lugar, como vemos aquí, se embargará el dinero. El dinero que exista en ese momento en el domicilio, cuentas corrientes que pueda haber. En segundo lugar, se embargarán los derechos realizables a corto plazo, dice la ley. Podremos establecerlo, según dice la doctrina, en torno a tres meses. Valores que cotizan en bolsa, valores bursátiles, acciones. En tercer lugar, joyas y objetos de arte considerados como tal. En cuarto lugar, rentas en dinero, que pueden ser un alquiler de una vivienda. En quinto lugar, intereses, rentas, frutos, que pueda dar una cosecha, un terreno que nos dé esa serie de, como digo, frutos. En sexto lugar, bienes muebles, bienes semovientes. Ojo, con bienes semovientes nos estamos refiriendo fundamentalmente a animales que, digamos, estén considerados como producción, como pueden ser reses, cabezas de ganado. Se considerarían bienes semovientes. Valores que no cotizan en bolsa, en la misma posición, también. Pueden ser el caso de unas participaciones, acciones de una empresa. A continuación, se embargarían los bienes inmuebles que hubiera. A continuación, nos habla la ley de salarios, pensiones, ingresos por actividades económicas y, en último lugar, los derechos realizables a medio o largo plazo. A largo plazo, aquí sí que podríamos encajarlo entre 3 y 18 meses, más o menos. He anticipado antes, si os habéis dado cuenta, de que hay una serie de bienes que no se van a poder embargar, sobre todo aquellos que se necesite para vivir, como son alimentos, combustible, instrumentos de su profesión. Un músico no se le va a poder embargar su violonchelo, su piano, bienes inalienables, carentes de contenido patrimonial. No todo es traducible económicamente. Y así también los bienes sacros, los de afectos a alguna religión. En cuanto al salario, no todo lo que se percibe como tal va a ser objeto de embargo. Aquí vamos a tener que tener muy presente que hasta el salario mínimo interprofesional no se nos va a poder embargar. Aquello que exceda del salario mínimo y en función de las cuantías, se va a poder embargar un tanto por ciento. Lo vamos a ver ahora más claramente con un ejemplo. En primer lugar, lo que supere la cuantía del salario mínimo interprofesional y no exceda del doble de esta cifra, se embargará en un 30%. Y así sucesivamente en cuanto al triple, cuádruple, según os indicamos aquí en pantalla. Pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. Es decir, partiendo de que en el año 2013 en el que nos encontramos, el salario mínimo interprofesional asciende a poco más de 645 euros, ante un salario, por ejemplo, de 1.600 euros, los primeros 645 no se embargarían. Y en los restantes tendremos que tener en cuenta si supera o no ese doble o triple o cuádruple del salario mínimo interprofesional. Es decir, sabiendo que el doble del salario mínimo oscilaría en torno a 1.300 euros, 1.290, una persona, como el ejemplo que os indico, de 1.600 euros, descontando los 645 primeros, los restantes, en este caso hablamos de no llega a 1.000 euros, 954, pues se encontrarían en esa franja, precisamente, que no supera el doble del salario mínimo. Con lo cual, se embargarían de estos 954 euros el 30%. Es decir, podrían ser objeto de embargo 286 euros más o menos. Es un ejemplo claro que nos sirve, igualmente, para calcular el resto de los porcentajes que hemos visto. Y en la siguiente clase que vamos a impartir ahora, ya nos vamos a centrar en cómo se realizan en la fase de embargo estos bienes que se han captado por parte del deudor. ¡Gracias!